A unos días de que inicia oficialmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales, personal del ayuntamiento de Selchacán que encabeza el panista Modesto Pechuitz no se ha preocupado por realizar la limpieza y desasolve de drenajes y desagües pluviales en el primer cuadro de la ciudad, pues estos se encuentran llenos de basura y maleza.